Vamos a la página 6. Ahora vamos a realizar el ejercicio B de nuestro ejercicio 1 de listening. El ejercicio B comprende nada más que practicar siguiendo el modelo. Vamos a practicar las oraciones. Por ejemplo, Isadora Dora. Vamos a escuchar para eso el audio. Now you do it. I'm Isadora Dora. Please call me Dora. I'm Ricardo Rick. Please call me Rick. I'm Elizabeth. Liz. Please call me Liz. I'm Antonio. Tony. Please call me Tony. I'm Fernanda. Nanda. Please call me Nanda. Entonces, siguiendo el mismo patrón, vamos a practicar. Voy a usar como ejemplo mi nombre. I'm Lilian. Please call me Lily. Entonces, nosotros primero vamos a decir, I'm con nuestro nombre. Por ejemplo, I'm Maria. Please call me. Please call me. Sería, por favor, llámame. Y ahí vamos a usar un nickname, que sería un apodo. En este caso de María, se llama María. Entonces, el apodo va a ser, por ejemplo, va a ser Mary. I'm Maria. Please call me Mary. Vamos a usar otro ejemplo. I'm José. Please call me Jo. Por ejemplo. I'm Natalia. Please call me Nati. Sería, entonces, primero con nuestros nombres y luego con nuestros apodos. Una vez que practicamos, vamos a grabar y subir la plataforma.